Bueno, estamos en un acto muy importante, la presencia de una legisladora que hay muy cerca de Bedia, Natalia Quintana, a quien le agradecemos, y también la presencia de María Eugenia Gil, la que va a reemplazar a la doctora Revisa como senadora. Muy buenas noches, un gusto. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar acá hoy en la Asunción de Erika. Bueno, siempre acompañando, siempre apoyando a las compañeras, a las distintas correligionarias del distrito. Sí, estamos cerquita, Erika es una amiga, vuelve a asumir como intendente en los 40 años de la recuperación de la democracia, así que para nosotros es un placer estar acá y un orgullo tenerla como intendente. Bueno, María Eugenia, usted seguramente la conoce un poco más, va a reemplazarla en la función como senadora provincial, y bueno, también presente hoy aquí. Sí, por supuesto, acompañando a Erika, que ha dado muestras palmarias de ser un excelente intendente, que va a volver a ser y dejar a Arenales en lo más alto, es una gestión de excelencia la que va a llevar adelante. Y en el Senado de la Provincia de Buenos Aires me toca circunstancialmente completar su mandato, y que ha dejado la vara muy alta, eso hay que decirlo para toda la gente de General Arenales, y bueno, trataremos de estar a la altura de las circunstancias y celebrando junto a ella estos 40 años de democracia. Bueno, es un desafío importante a veces cuando la vara queda alta como para medirse. Por supuesto, son los desafíos esos que gustan, ¿no? Así que, y obviamente trabajar en conjunto con Erika, desde la provincia de Buenos Aires, desde la banca que nos toca ocupar, y acompañando obviamente la gestión. Esto es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo, más allá de los lugares de representación que nosotros tengamos. Sí, creo que en estos momentos tan complicado de la Argentina trabajar en conjunto, más allá de los colores políticos, buscando el bienestar del vecino, me parece que es lo más importante. Sí, compartimos el mismo partido político con Erika, somos de la Unión Cívica Radical, pero acá, como decía Erika en su discurso, la democracia, esa posibilidad de construir consensos, y bienvenidos que sean los disensos. Acá nosotros tenemos que gestionar por los vecinos de General Arenales, de toda la cuarta sección electoral, y obviamente, cuando un vecino mejora su calidad de vida, quiere decir que hemos hecho las cosas bien, más allá de, como decías vos, los partidos políticos. Hoy circunstancialmente nos toca hacer, si vos querés, en el nivel provincial, oposición, pero yo creo que no podemos ser oposición. Nosotros vamos a ser alternativa. Bueno, y también habló Erika dentro del discurso de educación, algo que realmente necesitamos más los argentinos, necesitamos perfeccionar, especialmente la parte educativa, para tener mejores individuos, mejor performance y estar mejor, ¿no es cierto? Bueno, para Erika siempre fue un faro la educación, siempre trabajó por ello, tanto mientras fue intendente, vuelve a ser intendente, y durante el periodo que cumplió como legisladora, legisladora también sus temas educativos, los trabajábamos conjuntamente y proponíamos. La verdad es que la educación necesita mejorar su calidad, necesitamos... Perfeccionar. Perfeccionar, mejorar la calidad, que nuestros estudiantes tengan las herramientas necesarias para enfrentar la vida el día de mañana cuando egresan de los niveles obligatorios. Así que, bueno, es un gran desafío, estamos viviendo un momento muy difícil para el país y para la provincia, con lo cual creo que un poco lo que decías vos, desde todos los espacios políticos tenemos que trabajar, y sobre todo desde el compromiso de la ciudadanía, para poder darle un futuro diferente a nuestros estudiantes, en este caso, en el lugar que represento, que es la educación, pero también a toda la sociedad. Sí, creo que es realmente importante, porque los chicos cuando dejan los estudios secundarios o terciarios, la vida tiene otras cosas, y a veces saber afrontarla la vida, saber estar ubicado, saber tener esa conciencia de cómo poder afrontar ciertas circunstancias y sobrepasarlas, a veces es lo más difícil, es la realidad que se está viviendo y no que a lo mejor en el colegio lo va viendo con distintos ejemplos. Exactamente, nosotros creemos en la educación pública, y esta educación pública tiene que dotar de todas las herramientas para que los chicos puedan salir a la vida, encontrar sus espacios laborales, poder armar sus vínculos, que también es importante, por eso nosotros creemos en la construcción de los vínculos desde edades tempranas, y hay que acompañarlos. Bueno, muchas gracias, que lo sigan pasando muy lindo, agradecerles la presencia hoy aquí en Arenales, y bueno, como dijo, trabajar en conjunto, trabajar en contacto, trabajar por las provincias, porque esta es una provincia realmente con mucha diversidad en lo que es, y creo que conocerla, mostrarse y andar es lo interesante para los distintos legisladores. Sí, por supuesto, es una provincia diversa y con muchísimas deudas que cada día se acentúan más. La educación es una de ellas, como recién la planteaba Natalia, y hay otras deudas más pendientes, salud, bueno. Si les empezamos a mencionar, nos encontramos con muchas deudas, y bueno, aquí estamos para desde nuestro lugar empezar a saldar esas deudas, no únicamente como oposición, sino como alternativa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.